Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Listo para comenzar un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol, ubicados aquí en el Hotel Torremayor, en el centro de Providencia, muy cerquita del metro. Un hotel de primerísimo nivel para que vengan a disfrutar, para que vengan a degustar muy buena comida. Todo bien en el Hotel Torremayor y, por supuesto, a través de las pantallas de Vive. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él practica el fútbol freestyle, fútbol libre, y lo hace libremente y lo hace con una capacidad maravillosa. Uno lo observa y dice, pero qué talento hay. Don Juan Ro, ¿cómo le va? Bien, aquí, muchas gracias. Gusto saludarte. Gusto estar aquí contigo. Gracias por venir al programa. Además, para conversar de ese talento que sacaste para dominar la pelota, seguramente en los próximos minutos. Nuestro director, que siempre es muy hábil y muy rápido, va a mostrar imágenes de cómo tú dominas el balón. ¿Cómo lo hiciste? Sí, yo partí desde los siete años. Me acuerdo un día, de hecho, que era mi cumpleaños y mi amigo no siempre tiene como el miedo de que no lleguen los amigos a los cumpleaños. Y en ese momento yo como que estaba buscando alguna solución para suplir un poco mientras no llegaba. Entonces, empecé a agarrar mi pelotita chiquitita cuando ya tenía siete años y empecé a dominar la pelota y me di cuenta que tenía habilidades. Como que de ese momento yo creo que me empecé a encariñar un poco con el dominio de la pelota de fútbol. Le queremos decir a ustedes, muchachos, todos, muchachos, muchachas, gente, comenten en el hashtag, es DMQF, DMQF, guión bajo, fútbol freestyle. ¿Está? Para que podamos compartir. Juanro, tú no tienes brazos. O sea, ¿hay brazo izquierdo o no hay? No, aquí tengo un hombro y aquí tengo tres dedos. ¿Naciste así? Sí, se llama Focomelia, la enfermedad. Focomelia. Focomelia, sí. ¿Qué provoca eso cuando uno comienza a crecer? ¿Provoca rabia o provoca de querer generarse una autoestima más alta haciendo, por ejemplo, este dominio de la pelota que de parte tuya es fenomenal? Muchas gracias. Yo creo que cuando era chiquitito y obviamente estaba en el colegio y todos te miran, obviamente están los tipos de tu curso, que son tus amigos, pero quizás de otros cursos paralelos, más abajo, más arriba. O cuando uno iba a la playa, me acuerdo de haber veranido mucho tiempo en el Quisco y en el Garroba, siempre como que me da un poco de miedo sacarme la pelota, la pelota, la polera. Sacarme la polera como exhibirme. Yo creo que tiene que, mis primeros años de día, sobre todo quizás hasta los seis, siete años, era un poco de miedo a qué pudiera pensar el otro. Como que genera un poco de duda. ¿Y cómo se contiene? ¿Quién te contiene para que eso ocurra y empiece a sacarte la polera y empiece a compartir con el mundo que te rodea? Yo creo que mi misma personalidad y el entorno me hizo como darme cuenta de que todos los míos al final eran parte de mi imaginación, porque que alguien te mirara o que no te mirara es súper externo, realmente no te está pasando nada. Entonces creo que el entorno tiene que apoyarte obviamente en ser esos míos, pero parte de ti también tiene que ver como cómo uno la afronta y con qué actitud. ¿No sentiste nunca discriminación? No, nunca tuve esa discriminación. Te mentiría si te digo que tuve discriminación. Nunca en mi vida he tenido discriminación. Quizás cuando chicos y niños que me preguntaban por qué no tenía un brazo, pero a medida que fui creciendo cada vez menos. ¿Qué pasa con los estudios? ¿Cómo fuiste desarrollando la parte escolar? Cuando era chiquitito me acuerdo que siempre hacía cuestiones con los pies, como, no sé, por clase de arte, me sacaba los zapatos, empezaba a moldear con los pies, a pintar también con los pies, dibujar. De hecho, hasta secto básico tenía como una alfombra que la teníamos siempre enrollada, estaba un poco cochina, me acuerdo, tenía como que limpiarla un poco y estaba como en la esquina de la sala. Y la sacaba, la colocaba al lado de mis compañeros y hacía mis cosas, o sea, hacía mis tareas y todo ahí en el suelo. Después, a medida que fui creciendo, obviamente, fui adquiriendo mejores habilidades con la mano. Ocupaba también lo que se llama férula, que fue un tiempo también a la teletón, entonces era como una silicona que se enrollaba alrededor de la mano, se moldeaba, la colocaba en un lápiz y podía escribir. Entonces, siempre tuve como la capacidad también de creer en mí y muchas veces no usar el camino como tradicional, sino para cumplir el mismo objetivo que era estar en la sala de clases, ir a clases de arte, dibujar, escribir. Lo hacía de otra forma nomás, entonces yo creo que mucha gente también se entrampa en formas tradicionales y no busca también soluciones un poco no tradicionales que al final pueden ser incluso mucho mejores. Oye, Juanro, ¿y en las pichangas todos te elegías? No, sí, de repente más en fútbol, playa, porque me gustaba jugar a pata peli, bastante bueno. Pero cuando chico fue igual del montón cuando jugaba fútbol, sobre todo los recreos, etc. Nunca me eligieron último ni primero, siempre estaba algo más alrededor del montón en cuanto a fútbol. Pero, por ejemplo, tú tienes, y lo hemos visto ya en pantalla, ya nuestro director Sebastián Acuña lo ha mostrado, tú tienes capacidad para dominar el balón, ¿qué tal para jugar al fútbol? Sí, yo creo que mucha gente confunde un poco el freestyle con el fútbol. O sea, si bien el freestyle te da herramientas para mejorar la motricidad fina, para tener mejor toque del balón, control, cada año que pasa, cada vez vemos más como el fútbol se torna algo muy físico. Sí, muy físico. Yo creo que obviamente hay una parte que es la técnica, o sea, tengo muy buena técnica, pero al mismo tiempo si uno deja de jugar fútbol y con el roce que hay hoy en día, es igual a la otra parte. Entonces es diferente en el fondo y queda uno en el fondo como uno puede balancear la parte como de táctica con la física. ¿Tú estás hoy en día solamente dedicado al fútbol freestyle? Sí, ya hace años también, por las mismas lesiones que he tenido siempre, lesiones en las rodillas, los tobillos, entonces para cuidarme un poco, empecé a hacer freestyle y bueno, ya con los años ya me he dedicado, o sea, a fútbol, a practicar este como disciplina de deporte, si querés llamarlo. Disciplina. En Chile, por ejemplo, ¿cuántos exponentes tienes? ¿Hay muchos más que tú? Yo creo que habrá en Chile unos 100 freestylers, sí, hay obviamente diferentes niveles, hay gente que domina quizás hace 6 años, yo domino hace 12 y también hay gente nueva. ¿Hay campeonatos nacionales, por ejemplo, el freestyle? Sí, pues sí, nosotros igual tenemos la intención el día de mañana de empezar a hacer nuestros propios campeonatos nacionales, pero una marca de vida energética hace campeonatos a nivel ya mundial, entonces hacen como diferentes qualies por los países y claramente sacan un exponente y ese exponente va a representar al país. ¿Y la firme? ¿Hay algún tío en Chile mejor que tú, no? Sí. ¿Ah, sí, ah? Sí, Diego, Diegox. ¿Diegox? Para que me recuerde. Es bueno, ¿y de dónde, eh? Sí, es de Santiago, es de Santiago y está en mi grupo que se llama Ataca, que somos alrededor de dos integrantes. ¿Cómo organizas tu rutina? ¿Cómo la entradas? ¿Cómo la preparas? En los campeonatos, igual depende cada uno. Yo más o menos tengo como más o menos mi rutina, entre comillas, como esquematizada por bloques. Entonces tengo, por ejemplo, un bloque que dura 10 segundos, otro que dura 5, etcétera, y los voy juntando. Y en el momento que hago freestyle y los junto, hay como un lapso que es como yo vinculo un bloque con el otro, que en el fondo es un poco más libre. O sea, ahí dejo fluir un poco lo que se me venga en el momento, etcétera. Lo que se te va a ir ocurriendo. Sí, lo que se te va a ir ocurriendo. Recién tuvimos como un páraleo, porque miramos hacia afuera, porque el director que le gusta mucho, fútbol freestyle, me decía, pero si Juan Ro es número uno de Chile. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa con Diego? Un poco humilde. Diego, yo... Ah, ¿tú crees que es mejor que tú? Sí, yo creo que ha tenido mala experiencia en campeonato. No se le ha dado, pero si uno lo ve entrenar, y yo también entreno muchas veces con él, es capísimo. O sea, yo creo que él está creciendo. Es uno de los exponentes que más ha mejorado el último año, y lo veo ganando un campeonato el día de mañana. Sí, ¿hay mujeres entre estas 100 especialistas de freestyle fútbol? Yo, por lo menos, conozco una, que es amiga mía, de hecho se llama Catalina Vega, y con ella también he tenido la oportunidad de viajar a otros países y también compartir. Es parte de mi equipo. Bueno, ¿cómo se hacen los campeonatos? ¿Cómo se desarrollan? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el último campeonato que fue Juan Ro? Lo vamos a conversar todo esto a la vuelta de la pausa, no sin antes decir gracias a quienes han seguido permanentemente como auspiciadores del programa de deportes más que fútbol. Por ejemplo, Motorola. Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Fantástico. Calidad duradera. Precio para todos. Esto es el nuevo Motorola con su smartphone Moto E. Ya le vamos a contar cómo te lo puedes llevar. Y por supuesto, además, a una gran universidad. Porque Santo Tomás no tiene límites para soñar, no tiene límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. ¿Te quieres llevar este extraordinario Motorola Moto E? Hoy día se va ahí, ¿no? ¿Se va? Hoy día se va. ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? ¿Tú que usa ahí siempre mandar respuestas? Manda tus respuestas a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter que es arroba DMQF guión bajo oficial. Al final de este programa de hoy daremos el nombre del ganador. A la vuelta seguimos hablando. M M Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, estamos listos. Estamos de regreso conversando con Juan Ro, especialista en fútbol freestyle. Para gente, en este caso, tú tienes capacidades distintas. Más o menos todos los que hacen fútbol freestyle en tu categoría, ¿están más o menos todos en las mismas condiciones? O sea, ¿todas sus extremidades inferiores en buenas condiciones? Sí, yo compito, me integro y soy amigo dentro de la comunidad de freestyle a nivel nacional y mundial con pura gente que, entre comillas, normal, o sea, que tiene sus extremidades superiores e inferiores. Yo compito a la par con ellos. Ah, ¿tú compites a la par? Sí, con ellos, sí. Ah, yo estaba convencido que había como una zona para gente con capacidades distintas. No, 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 no. No, no, para nada. Oye, ¿dónde entrenas? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo al día entrenas? Yo entreno aproximadamente dos horas todos los días. Trato de entrenar, bueno, puede ser en la noche o en la mañana. En la tarde hago otras cosas, trabajo también. ¿En qué trabajas, perdón? Trabajo haciendo charlas motivacionales, entonces trato de contar. Pásela, dice, maestro, aproveche. Hago charlas motivacionales. Me pueden contactar en Twitter como JuanRoguiló. Tengo Instagram también, JuanRoguiló.com, con una R. Perfecto. Bueno, después de este aviso, usted sabe que la mitad es para acá. Sí, no puedo decir que no. Y la mitad va a llegar al programa, así que está todo bien. Sí. Así que dos horas diarias. Sí, dos horas diarias. Y como siempre he tenido este tipo de lesiones para un poco tratar de balancear y que no me lesione tanto, alternadamente voy al gimnasio. ¿Haces trabajo físico? Sí, hago trabajo físico. Ya te voy a preguntar dónde haces el trabajo físico y si te ayudan en algo, porque antes ustedes pueden comentar con el hashtag DMQF-FootballFreeStyle. ¿Dónde entrenas la parte física? Estoy empezando ahora a entrenar en METS. METS conseguí un aspicio con ellos, así que me han apoyado de muy buena manera. Espero seguir obviamente mi tratamiento y después obviamente una mantención para, como te comentaba, tratar de no lesionarme, de generar mejor masa muscular y tratar de de fondo ser un deportista un poco más sustentable, porque no quiero terminar ahora mi vida como corta deportista aquí los cinco años, sino extenderla. Sí, y por ejemplo, los practicantes de fútbol freestyle, ¿qué promedio de edad tienen? Tienen, ¿sabes qué? Yo tengo ahora 29 años. Estoy un poco viejo comparado a la meia, no estoy viejo, pero la mayoría tiene alrededor de 22 años. ¿22? Son jóvenes. Sí, son bien jóvenes. Sobre todo porque también es una disciplina más o menos nueva. Ya, tú haces charlas motivacionales. ¿Tú esta especialidad de fútbol freestyle la desarrollas de forma profesional? O sea, ¿tienes auspiciadores, por ejemplo? Nosotros trabajamos, sí, con una marca deportiva, ya hace cinco años. Vela nomás, aquí en este programa pueden decir todo lo que quieran. Deportiva con Adidas, Adidas auspicia hace tres, cuatro años. ¿Pero con ropa o con plata? Con ropa, con ropa y tenemos hoy en día, bueno, no sé el día de mañana, pero hoy en día tenemos un contrato de exclusividad. Entonces, cada evento que ellos hagan deportivo, sobre todo como el Rutas por Colegio, nosotros hacemos exhibiciones con ellos. Perfecto, eso estás obligado a hacerlo. Sí, estamos obligados. Fuiste, ¿cuál es el último campeonato donde estuviste participando? Estuve en el Red Bull Street Style, que es el nombre del campeonato, que antes se llamaba Red Bull Reacción, cuando lo hacían en Latinoamérica. Estuve en Japón, justamente representando a Chile. ¿Cómo te fuiste? Te fuiste en avión, obviamente, pero ¿quién pagó eso? Pero lo paga Red Bull, eso lo paga Red Bull y obviamente si hay algún gasto de repente, después, más adelante, supongo que si yo me quiero quedar un poco más días, cinco días extra y yo me lo costeo, pero todo... ¿Dónde se desarrolla este campeonato de fútbol freestyle? ¿En una cancha de fútbol, en un escenario, gimnasio cerrado, abierto? Yo soy nulo en historia, pero se desarrollaba justo al frente de un templo que tenía, no sé, como mil años de antigüedad y era como todo un rito justamente estar al frente de ese templo. La presión, hemos visto varias veces imágenes tuyas durante el curso del programa, donde tienes que dominar y haces piruetas, haces freestyle con la pelota, la presión es que no caiga, ¿no? Sí, una de las máximas, más presión y miedo es que no caiga la pelota, porque no por el hecho de que se caiga la pelota, sino de repente uno tiene como un esquema y se te cae la pelota y no lo tenías como previsto, como que te deja un poco en blanco si no tenías experiencia, sí. Ahora, ¿cuánto dura la presentación? ¿O depende del campeonato? Hay como una regla como en general, hace tiempo que los campeonatos son cada batalla que dura, Andrés, tres minutos. ¿Tres minutos? Con una sola pelota de fútbol, que es una pelota especial, un poco más chiquitita, y la capa exterior es de tele de jeans, entonces tiene como mayor adherencia. ¿Algún tipo de calzado especial para esta práctica? Sabéis que no, yo creo que al igual que los shorts, la forma de vestir, tiene mucho que ver con la comunidad de la persona, entonces, si bien hay gente que usa zapatillas de fútbol, hay gente que usa zapatillas, no sé, casuales para vestir nomás, yo creo que es como uno se sienta más cómodo, ya sea cuando entrenan en su casa o en un campeonato, Juanro, ¿quién determina el ganador? Sabéis que es bien difícil, casi siempre uno escucha como que una estafa en los campeonatos, porque igual que en el breakdance es un poco más ambiguo comparado con la gimnasia rítmica o artista. Y muy subjetivo, más. Sí, bien subjetivo. Entonces, igual que hay unos parámetros, por ejemplo, el control, que es que no se te caiga la pelota y la dificultad de los trucos, está el estilo que tiene que ver con la forma que yo me expreso, la forma del baile. ¿Hay jurado? Sí, hay tres jurados. Tres, perdón, la forma que yo me expreso, o sea, baile, ¿hay música de fondo? Sí, siempre hay un DJ bastante bueno. ¿Pero el DJ coloca la música que a él se le ocurre? Sí, a él se le ocurre, a él se le ocurre y... Ah, no es con tu música. No, para nada, no, no es una rutina. Coloco una música, entonces hay que batallar y el estilo tiene que ver como yo escucho la música y me adapto también a ella, porque si están colocando una canción rápida y yo hago trucos lentos... Claro, te coloco en una cueca, no puedes zapatear, ¿no? Claro, tengo menos estilo que el otro, o la forma que yo me expreso, porque puedo ser muy robótico... Pero eso también, disculpa, es súper subjetivo, o sea, te puede colocar un DJ que te tiene una música que te revienta, no debería ser, digo, que cada uno llevara su rutina con su música. Es que también hay otros eventos, por ejemplo, en República Checa, que divienes esas dos cosas. Entonces ellos tienen, por ejemplo, rutinas, dobles rutinas, tienen también, por ejemplo, coreografía, etcétera, y aparte están las batallas, entonces ahí se para un poco el cuento. Oye, bueno, ni hablar, la capacidad que tenís para comunicar es increíble. Ah, gracias. Me recuerdas mucho a Cristian Valenzuela, al súper atreta paraolímpico que también tiene una capacidad. Me imagino de que ahí te surge toda esta idea de hacer charlas motivacionales. Sí, las charlas motivacionales en fondo surgen, bueno, por hartos factores. Una que yo he trabajado como creativo, como director de arte en agencias de publicidad, y tuve una lesión justamente en el tendón de mi brazo, y también en la roya, entonces me costaba mucho estar sentado mucho rato, trabajar en el computador, entonces trataba de como buscar de qué forma yo puedo seguir siendo sustentable, seguir tratando de trabajar el día de mañana en un trabajo que quizás no me canse tanto a las extremidades. Y al mismo tiempo creo que casi siempre partía como en carretes, que yo empecé a hablar de este tipo de cosas, no sé, pues de la determinación, de los límites, de manera súper natural, nunca lo fue forzado. Entonces, en un momento me dijeron a un amigo tuyo, ¿sabéis qué? ¿Por qué estás en charlas motivacionales? Y como que me iba dando vuelta el bichito, y después de años, yo creo que me demoré como unos dos años en empezar ya, poder ir en marcha un poco más ya el proyecto, y me iba el después, así que ojalá que siga así. Espectacular lo que haces, tienes una capacidad para comunicar increíble. ¿Hay algún campeonato en Chile pronto para invitar a la gente de Deporte Más Que Fútbol? Sí, estamos en conversación con Red Bull para organizarlo ahora, obviamente, bueno, no obviamente, porque no lo había mencionado, el campeonato mundial ahora es en noviembre en Brasil, en Bahía, entonces queremos hacerlo ya sea a través de video o para abratar los costos, o bien ya hacer un campeonato en algún colegio, en algún recinto, con el hospicio de ellos, quizás nosotros lo vamos a tener que organizar, y nos van a colocar el pasaje, eso estamos viendo, pero cualquier cosa yo lo voy a publicar en mi Twitter, para que se mantengan informados, ojalá, quizás, yo creo que va a ser más o menos en octubre. ¿Recordemos tu Twitter? Juanro.aquilo, o sea, todos juntos, Juanroaquilo. Y con todo lo que nombró a Red Bull, Red Bull lo único que tiene que hacer es entrar a este programa, muchas gracias. Oye, Juanro. Hace bien, con vodka. Gracias, ¿con vodka se es bueno? Es bueno. Hace bueno, si lo dice él, mejor. Muchas gracias, Juanro, suerte en todo lo que venga, muchas gracias por venir a Deporte Más Que Fútbol. Te pasaste. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y nosotros les queremos gustar esta maravilla que es Motorola con su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera y precio para todos. Y la Universidad Santo Tomás te dice que sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender, programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl O visítanos en cualquiera de nuestras sedes, Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y este teléfono, atención, tiene ganador. La pregunta era, ¿quién es el atleta más rápido del planeta? Muchos participaron para llevarse este Moto E. Las respuestas fueron, como siempre, al fanpage Deportes Más Que Fútbol. Y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. El ganador, apareciendo en pantalla. Felicitaciones. La próxima semana, como siempre, aquí, en Deportes Más Que Fútbol. Vive, vive siempre el deporte. Y aquí, por supuesto, en el Hotel Torremayor, muy cerquita de Providencia. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más Que Fútbol.